Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de dichos y espantos Ángel de guitarra, saber colmenar Bienvenidos a la noche bella dispresente Se sabe maquiar en la rueda, esta noche es diferente Protegiendo al hijo y corriendo al mar Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría y de espantos Ángel de guitarra, saber colmenar Bienvenidos a este patio con cara de pobre Compartido con las almas, la chacarera salubre La mesa y los tientos y las estrellas Bienvenidos a esta tierra que quema por dentro Juegas como el magma libre, llevas tu luz y tu acento Tienes mi guitarra, la furia de un volcán Bienvenidos a mi vida, todo lo que tengo Sonar a mi vida, todo lo que tengo Sonar mi añoso, bomba, corazón adentro Cuando un día tormenta, por hoy desaslo Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría y de espantos Ángel de guitarra, saber colmenar Amor. Solo por el tiempo voy Llevando tu color Otoño de silencio Las hojas se caen de mi Y solo pienso en ti Cuando me toca el viento Brillas en la oscuridad Y por mi piel te vas Como una nube gris Brillas en mi corazón Las alas del amor Se parecen al cielo Y en tu pierna de cristal La luna buscará A el ángel de mis sueños Soy un árbol sin hablar Buscando el resplandor Que dejas al pasar Cae la noche y desde el alma Se parte una estrella en mil pedazos Hay amor, la soledad Hay amor que duele tanto Que dibuja mi canto Y la vida pintará La estrella que al final Aún no puedo tocar Sale un pájaro de mí No sabe dónde ir No sabe dónde ir Se le ha perdido el cielo Hago un pájaro de mí Agotinos de papel Y siento que tu piel Me lleva a los inviernos Me lleva a los inviernos Lentas horas de metal Como aguja de sal Me hacen estremecer Parte el aire es un rubín Y solo habita en mí A el ángel de mis pasos Yo no sé si volverás Pero te espero igual Perdido el de los casos Date un mal cuando se va Y se convierte en luz Tu lluvia de cristal Cae la noche desde el alma Se parte una estrella en mil pedazos Hay amor, la soledad Hay amor que duele tanto Que dibuja mi canto Y la vida pintará La estrella que al final Aún no puedo tocar La estrella que al final La estrella que al final Y la estrella que al final Y la estrella que al final La estrella que al final Y 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 la estrella que al final ¡Gracias! 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 Un saludo Etcamale en tu pecho En soledad se hace llanto Sos el padre de cantar En chacareras es mi canto Atracuriendo este tiempo Y hasta que te acompaña Se revela por las noches y ven a ser tu mañana Añoran los canabales, estrenas al sin misterio Son los giros y mudanzas que se estravesan mi cuerpo Quiero contarles de todo esto, de bailarín de los tiempos Santiago es añador, orgullo fiel de mi pueblo Oh, 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 oh Volveré a Jujuy, una tarde de esta Vida le ando el vino, vaguareando pena Subiré por allá, monteando el silencio Al vuelve me rula, golpeando los cueros Fiera la distancia, Barbarita cruzo la empuma marca Dejo de cosecha, me están esperando Machetes calientes, ritmo de Chaguanco Se oyen el talar, coquea la esperanza Subir viento rica por las circariadas Ay pipí de sueños, vientre de la tierra Llévame pa' dentro Volveré a Jujuy, igual dicha A tus montañas de sal mineral Y en la luna dejar todo mi corazón De velar Ay, volver, volviendo Ay, hijo, voy, mujer Que me estoy muriendo Si por casa vino, ando un toro suelto Mírale las guampas A su sueño minero Si borical y legua, llora una mataca Déjame que beses su sombra agua lampa Bueno, leque macho Un rubor de estrellas, sube por los sanos Ringo, maya, gray Aguanta la marcha Aléntame el vino Descolchame el alma Lle, llena el talar Coquea la esperanza Subamos alica por las circariadas Truena un leque macho Un rubor de estrellas, sube por los sanos Volveré Jujuy, igual dicha A tus montañas de sal mineral Y en la luna dejar todo mi corazón De velar Ay, volve, volviendo Ay, hijo, voy, mujer Que me estoy muriendo Oh, 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 oh